El Rincón de Slowbulus 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 Para que veáis cómo funciona este plan versus zombies Bueno, vamos recogiendo aquí sol El sol va cayendo periódicamente cuando es de día Pero si aparte construimos esto Pues estas plantas nos generan más sol todavía Más dinero para entendernos El sol, cuando digo el sol me refiero a la moneda que tenemos en el juego Para poder fabricar cosas Esto es como cualquier juego de estrategia también Que se trata de ir construyendo la mayor cantidad posible No solamente de armas Sino también de recursos Para que esos recursos nos permitan en el futuro Fabricar armas con mucha más facilidad Sencillez Vale Vamos a meterle aquí una Vamos a recoger sol Y plantamos otra Ya está con dos filas de plantas de sol Ya está suficientemente bien defendido esto Ahora ya todo el dinero que tengamos Dedicado a defender con plantas de ataque ¿De acuerdo? Y así es el juego Lo que pasa es que conforme se va evolucionando A lo largo de la partida Conforme vamos avanzando A través de los distintos niveles Pues cada vez nos encontramos con enemigos Más abundantes Y más difíciles de eliminar Como es lógico Ahí está Ya todo el dinero para plantas De ataque Ponemos esta aquí Sí, en cuanto tengamos un par de plantas de ataque En cada fila Es suficiente Ahí está ¿Veis abajo a la derecha? Como os digo El progreso del nivel Donde pone ese punto rojo Ese cuadradito rojo Es la oleada final ¿De acuerdo? Aquí vamos a ir tranquilamente Pasándolo bien Con este plan versus zombies Supongo que saldrá una partidilla larga Porque quiero explicar bien Varias cosas del juego Y para que veáis Cómo funciona ¿Vale? Pero bueno Que va a estar bien Vamos a poner ahí otro Anda, si nos sobra el dinero Nos sobra el dinero Ahí está Estos nos van a durar aquí Menos que un chupachú En la puerta del colegio Y básicamente la premisa del juego es esta No hay ninguna diferencia Vale, estas son unas plantas explosivas Lo que pasa es que veis que valen 150 Pero cuando un zombie se acerca a una planta de estas Automáticamente explotan y eliminan a varios zombies de la zona Aquí ya hay más zombies Veis que llevan ya Eso es un casco protector Esos ya son más Más difíciles de eliminar Vamos allá Luego conforme avanzamos en el modo aventura Vamos desbloqueando contenido Modos de juego Misiones Hay un modo de juego que está muy chulo Que es el modo survival Lo que pasa es que no voy a poder jugarlo Porque claro Para eso tendría que terminarme el juego en modo aventura Y claro Eso va a ser Son demasiadas horas para hacer eso Pero el modo survival Te permite Intentar aguantar tanto tiempo como puedas No hay límite de rondas Puedes intentar aguantar tantas oleadas de zombie como quieras Vamos a poner aquí ya esta planta Que si no Para ir pegándole ya a ese Vamos a anticipar un poquito La producción de esa planta de ataque Con respecto a lo que hemos hecho antes Para ir atacando ya a este Porque si no cuando el zombie llega a una planta Se la empieza a comer Claro Ese es el problema Vale Ahí está Perfecto Tenemos ya bastantes plantas de producción solar Ahora ya todo Todo lo que hay que hacer es construir Ataque Este género de tower defense A mi es un género que me gusta mucho Es un género de videojuegos Me gusta mucho para un rato suelto Aquí no puedes estar jugando durante Yo que sé Durante días y días y días solamente esto Tienes que ir un poquito también alternando Pero Es un género de videojuegos que a mi me resulta Muy divertido Para tener pues eso Media hora Una hora libre La verdad que está muy bien Y bueno pues La verdad es que Este plan versus zombies A mi me parece de los mejores juegos del género Está además en múltiples plataformas Aunque estemos aquí sacando la versión PC Yo es la que recomiendo Porque esto es muy cómodo de jugar Con un rato y un teclado Pero que sepáis que Que este juego tiene versión En dispositivos móviles Nintendo DS Playstation Network Xbox Live En fin En todos sitios No hace falta eso Vamos a guardarnos el dinero Para las bombas estas explosivas Quiero que tiremos una Para que veáis como funciona Si acaso es la oleada final Que supongo que se pondrá La cosa más complicada Vamos a ver Estamos ahí acumulando Bastante, bastante dinero Eso siempre es bueno Perfecto Después de este Ya va a venir seguramente La oleada final Porque veis como avanza La barra ahí abajo Además es un juego Con una estética Con un apartado visual Que me resulta muy, muy agradable Así que bueno Dice una oleada gigantesca De zombies se acerca Vamos a ver Venga A ver cuántos son A ver si es tan gigantesca Como decís Ahí está ese Portando la bandera Mira, mira Pues si vienen dos con casco Pues mira lo que vamos a hacer Mira lo que vamos a hacer Ahora veréis Ahora veréis la que vamos a liar ahí Toma Ahí está Vale Y recogemos esta planta nueva Bueno Es una planta No, es una roca Pero esta es una Una carta muy importante Porque nos permite Frenar el paso De los zombies Es decir Cuando un zombie Llega a una planta De las que tenemos De producción solar De ataque Claro, se la comen Y estamos listos de papeles Pero Las plantas estas de roca Estas rocas Hace que Que los zombies Se detengan Y hasta que un zombie Se consigue comer Una roca de estas La verdad que pasa Bastante tiempo Así que bueno Vamos a ir ahí Construyendo rápido Aquí ya veis que tenemos Las cinco filas Del jardín disponibles Que es como se juega Casi siempre a este A este juego Bueno, ahí viene ya Un hombre Vamos a hacer una cosa Para no interrumpir Nuestra creación De plantas Vamos a poner Esa roca ahí Ahora veréis Como se la va comiendo Poco a poco Prefiero gastar 50 ahí Porque con eso Lo que hago es que Me despreocupo Totalmente Y puedo seguir Construyendo Todas las plantas Estas de producción solar Que son muy importantes Ahora el zombie Está ahí entretenido Se está comiendo Una piedra boca Se le va a quedar La dentadura Fíjate como tiene los dientes Tiene ahí la mitad De los dientes De comerse las piedras A mordiscos Bueno Vale Ese ya va a ser un problema Ese ya sí que va a haber Que ponerle ahí una planta Vamos allá Y a este también Va a ir poniéndole ya Una planta Claro Ahí La hemos puesto justo a tiempo Plantamos estas Hay que gastar Ahora una de dinero También aquí arriba Vale Perfecto Bien 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 Veis que también es importante Ir lo más rápido posible Con los clics Es un juego de estos Que bueno Si eres rápido con el ratón Mucho mejor Bueno Ya no voy a plantar más De estas de sol Simplemente ahora ya Plantas de ataque Tantas como podamos Ahí está Perfecto También veis que tiene Un cooldown Es decir No se pueden construir Tantas como queramos Sino que tenemos que esperar A que se recargue La barra Vale Se la ponemos ahí Ahora vamos a hacer Dos filas de plantas de ataque Y en caso de que Sigamos teniendo dinero Pues lo que haremos Será poner rocas O utilizar bombas De estas explosivas Efectivamente Vale Ahora tenemos que poner Como viene uno con casco Vamos a poner Esta aquí Para ir pegándole ya Con dos a la vez De acuerdo Venga Vamos ya Eso es Perfecto Bien Vamos a seguir poniendo filas De estas No estorban Nunca Ya vamos a ir plantando Ahí una protección Defensiva Veis que es todo el rato Lo mismo De acuerdo Es ir construyendo Ir construyendo Pero el juego Os puedo asegurar Que ahora Ahora mismo es básico Pero conforme avancen Los niveles Vais a ver Que la cosa Se complica Mucho Ahora estamos Representa Al inicio Al inicio de la partida Pero Bueno Vamos a ver esto Porque pone que una oleada Gigante de zombies Se acerca Bueno Tenemos dinero Por si hay que comprar También una bomba De esas explosivas Vamos a poner esto aquí Ahí estamos Vamos a limpiar esto Un poquito Ahí hombre Ese es el último Creo Ahí está Vale Nos dan la pala Ahí tenemos ese ítem Que es la pala Ahí estamos Nos permite Como veis Antes de empezar la partida Hombre ya está aquí el amigote Este es un granuja Dice Hola vecino Este es Crazy Dave El loco Dave En fin Vale Bueno Veis que podemos utilizar la pala Para acabar esto Ahí está Bien Bueno y ahora utilizamos esto Este es un minijuego Que es el de los bolos De acuerdo Ahí tenéis Perfecto Esa es Podemos esperar Y acumular Las cartas Un poquito Por ejemplo Si tiramos aquí Veréis como rebote Le damos un toque También a aquel de allí Ah pues no Hemos fallado el tiro Quizá con este sí A ver Ahí Ahí Bueno Bueno Vamos a darle aquí Eso es Este es un minijuego Vale Es una tontería Pero Está gracioso Yo que sé Nos esperamos Ahí tenemos Estas son explosivas Con lo cual Estas pues bueno Las podemos guardar Para cosas más Más importantes De momento Hay que tener paciencia Ahí Vamos a esperar un poco Ahora 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 Eso Vamos a tirar una explosiva Eso Perfecto Tener un poquito de paciencia Porque si no Si nos precipitamos Ahí Aquí va a haber Que tirar una explosiva Por aquí Eso es Muy buena Vamos a esperar un poco Ahora le vamos a tirar A este Muy buena Jeje Eso es Vamos a tirar esta aquí Esta aquí Ahora va a venir ya La oleada final Seguramente Vamos a tirar Vamos a tirar esta Aquí que vienen dos Con casco Lo veis Esos dos fuera Ahí está Todos fuera Bueno Oleada final Vamos a ver Que ocurre aquí Jeje Vamos a ver Esto como va Bueno La más La más peligrosa Es esta Hay que tirar aquí Perfecto Perfecto Quitamos todos Los que tienen Casco Y se acabó Ahí está Perfecto Vale Estas son como Una especie De minas Que también Hacen que Cuando se acercan Los zombies Pues hay detonación Aquí poquito a poco Por eso quería hacer Esto desde el principio También Me ha venido bien Porque así Nos vamos familiarizando Poquito a poco Con todos los tipos De plantas Ahí ya tenemos Un nuevo tipo De zombie Que es el El saltador Bueno Vamos allá El saltador Lo que hace Es que puede esquivar Las rocas Estas que hemos puesto Aquí de defensa Las puede esquivar De acuerdo Llega con la pértiga Y se las salta Pero bueno Aquí tampoco De momento Esto como os digo Va a ser sencillo Que nadie se preocupe Ya tenemos ahí Un chusmillas De estos Vamos a utilizar Esto que es más barato Que vale 25 Y veréis el efecto Que hace Ahí Se lo come Hostia Ah Vale 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 Perdón Perdón Es que necesita Un tiempo Para activarse Pues entonces Vamos a tener que Ponerle esto Ahí a ese Eso es Y ahora tendremos Que poner también Una planta De ataque Ya aquí A veces hay que alterar Un poco el orden De lo que se pretende Pero bueno También poquito a poco Cada vez se van teniendo Más Más plantas De estas que fabrican Sol Y entonces ahí ya Pues es cuando la partida Se vuelve mucho más Segura Vamos a construir Aquí Eso es Eso es Cada vez tenemos ya Siempre yo La idea que suelo hacer Es dos filas Por lo menos En estos primeros niveles Dos filas De plantas Fabricantes de sol Y luego ya más adelante Pues ya según vaya La partida Según cual sea El nivel En fin Eso ya depende De muchas más cosas Pero No sé si Nos lo vamos a matar Con Supongo que sí No tiene buena pinta La cosa Tiene que poner eso ahí Porque no Perfecto Vamos a poner aquí ahora Otra Bueno ya viene ahí El saltador este Cuidado con este Este es peligroso Este es peligroso Fíjate el tío Mierda lo que ha hecho Se quiere comer la planta Ahí menos mal Que le hemos dado Ella se estaba comiendo La planta El tío Sí, sí Esos son Que son peligrosos Vamos a poner Esto aquí Fíjate Ya se estaba comiendo Otra vez la planta El tío Eso ahí ¿Veis que cuando tenemos Ya todas estas plantas Fabricantes de sol A nivel de Aquí vamos a quitar esta Vamos a quitar esta Vamos a poner esto Eso también Eso es Ahí le hemos obligado A que se salte eso Y entonces bueno La mina yo creo Que no tardará mucho En estar activa Vale, ahí la tenéis Perfecto Vale, estas plantas Hacen lo mismo Que las que tenemos Hasta ahora Pero Lo que hacen es Congelar Ralentizar en este caso El movimiento De los enemigos Vale, lanzamos Bolas Congeladas Vamos allá Vamos a ver Vamos allá Vamos a plantar Rápidamente El juego está muy divertido La verdad es que es un juego Y este es el típico juego Que bueno Yo os estoy aquí explicando un poquito Por si os interesa Por cierto este juego está No hace falta decirlo Pero está En Steam También creo que está en Origin Pero está en Steam Además este es el típico juego Que la edición Juego del año Que de hecho es esta Que estoy jugando yo Pues Está por dos euros Cuando llegan las ofertas estas De verano De Steam y tal Y de Navidad En fin Está muy muy barato este juego Así que Muy recomendable Vamos a colocar esa ahí Veis que dejo el hueco Para la planta Que viene ahora ¿Vale? Siempre hay que tener eso en cuenta Vale, vamos a ver Yo creo que si nos da tiempo Ahí está Colocamos esta aquí Tranquilamente Perfecto Vamos a ver De los zombies estos Perfecto ahí Y bueno Es un juego del año 2009 Con lo cual Bueno Es uno de los precursores También de esta Bueno De este boom De la escena indie De los videojuegos Que bueno Muchísimos lanzamientos de calidad De géneros muy variados Que es lo que más gusta A mí lo que más me gusta De la escena indie Precisamente Es que salen juegos De todo tipo Te salen juegos De rol De estrategia Como este por ejemplo Te salen juegos Pues de acción Plataformas Te sale de todo Realmente te sale de todo Bueno Ya tenemos ahí Nuestras dos filas De plantas Ahora construir ataque Que es muy importante Ya no le hacemos caso A Vamos a colocar aquí esta Vamos a ir colocando Una fila de rocas Eso es Poquito a poco Vamos a subir Vamos a colocar esto aquí Porque yo creo Que no nos va a dar tiempo Si no a Vale Perfecto Hay que se entretenga Un poco Comiendo Comiendo Esto Ahí Ahí Eso es Bien Ahora vamos a empezar A construir Ya aquí Esto ¿Veis? Como se ralentiza El zombie Estaba aquí Vamos a hacer dos filas De color verde Y luego vamos a hacer Una fila más Aquí delante de ellas De hecho de azules Está mal hecho En el sentido De que lo que Habría que hacer Si esto se pudiera hacer Bien hecho Con tiempo y todo Es colocar Las plantas más importantes Lo más lejos posible De los zombies ¿De acuerdo? Pero bueno Como esto es una partida Que estamos aquí haciendo Poquito a poco Pues ya está Lo hacemos así No hay ningún problema Aquí ya veis Que las plantas Valen más caras Eso sí que es cierto Las plantas estas azules Con lo cual Bueno Aquí la importancia Del dinero Veis que también Es grande De cara A niveles más avanzados Son muy importantes Las azules Porque ralentizan De una manera Increíble Al personal Ahí está Ya tenemos Nuestra fila de azules Aquí ya No van a tener Ninguna posibilidad De plantarnos Cara a los zombies Perfecto Fijaos aquí Ya como hemos Descendido el jardín Magistralmente Perfecto Ahí está Veis que de todas maneras Aquí vamos a tener Luego otra oleada más Veis ahí que pone Estamos ahora mismo En la oleada central Pero tiene que venir Otra oleada más De zombies Al final Que seguramente será Bastante más fuerte Porque suele ser La más fuerte En la final Bueno pues ya tenemos Aquí lo básico Construido Dos filas De plantas Solares Dos filas De plantas Normales De ataque Y una fila De plantas De ataque Congeladoras Y además Una fila De rocas Defensivas ¿Cuál es el siguiente Paso? Bueno el siguiente Paso pues hay Dos opciones O nos guardamos El dinero Para ítems Explosivos De hecho voy a ir Plantando ya Eso ahí Y si podemos Pues también Podemos colocar Otra fila más De rocas Que eso nunca estorba Eso siempre está bien Vamos a darle esto aquí Eso es Perfecto ¿Veis? Ahí ya la mina Está activada Bien Es lo mejor Yo creo también Guardarse dinero Para ítems Explosivos Y cosas así Eso siempre está bien Vamos a ponerlo En una fila Que no esté viniendo nadie Por ejemplo aquí abajo Ahí está Tenemos un montón De dinero ahora mismo Un montón de sol Podemos construir aquí Ya ves tú Podemos construir aquí Una selva Casi Así que bueno Bien Este nivel Lo vamos a pasar rápido Estamos en el nivel Como veis Siete De De este primer Son cinco ¿Vale? Como cinco capítulos Y cada capítulo Tiene pues Diez niveles Si no recuerdo mal Vamos a colocar Esta aquí Ahora viene la oleada final Esto aquí sí que se va a liar Una gorda Aquí sí que se va a liar La gorda Pero bueno Tenemos mucho dinero Así que lo primero Va a ser darle ahí Eso es Perfecto Bien Bueno Esto ya está Esto ya está Señores Misión cumplida Ahí está Esta es una planta carnívora Esta no me gusta demasiado Utilizar esta planta Porque Se come a un zombie Cuando se le acerca Pero lo malo es que ya La planta se queda ocupada Durante un rato Entonces No me convence mucho Esa planta Aquí ya veis que hay un Ah bien Bien Esto es importante Esto es importante Bueno Cuando lleguemos a Pasarnos el juego completo Yo aquí no va a dar tiempo A hacerlo Pero vosotros Que sé que os está gustando Si os lo pilláis Si os animáis Si os lo jugáis Cuando os paséis el modo aventura Tendréis todas estas casillas Que ahora están en blanco Estarán llenas Con tipos de planta distintos Entonces vosotros Solamente podéis seleccionar Un número limitado De plantas Para cada nivel Y diréis Bueno En función de que Elijo las plantas apropiadas Bueno En función de cuales sean Los rivales que tengas Aquí por ejemplo Estamos viendo que tenemos Dos zombies Del tipo cono de plástico Pero ahí hay uno ya Que es duro de pelar Que tiene un cubo Metálico Esos requieren De bastantes Disparos Para eliminarlos Creo que son 12 Entonces claro Hay que Hay que dejar fuera algo Bueno Fundamental por supuesto La planta solar Fundamental la planta de ataque Fundamental La roca de defensa Fundamental La congeladora Vamos a prescindir De la amina Esta Porque además Tarda mucho en cargarse Vale Vamos a coger estas Hemos dejado fuera La amina Venga Vamos rápido Este nivel ya va a ser Un poquito más complicado Pero no os preocupéis Que lo sacaremos adelante Sin ningún problema Y bueno Pues eso Que este juego Lo tenéis en plataformas digitales Lo tenéis también Perdón Lo tenéis también En Nintendo DS Que es una muy buena versión Tenemos versión también En dispositivos móviles Para Para jugar a Plan vs Zombies En cualquier lugar No sé Que están distintos sitios Y la verdad que Que me parece un juego Pues muy recomendable Para pasar el rato Imaginaos que vais En el autobús O alguna cosa así Pues si tenéis un dispositivo móvil Que os permita jugar Este Plan vs Zombies Creo que es un juego Muy divertido Muchísimas horas de diversión A ver He hecho a mi colega Noruman Que es un colega de aquí De Youtube Que le mando un saludo Porque este juego Le gusta mucho Y de hecho hablábamos Un día Que precisamente Una cosa muy buena Que tiene este juego Es que le echas un ratillo En cualquier momento Y Y te lo pasas tan re bien Es el típico juego Que comentábamos Entre nosotros Un día Que le echas un rato Por ejemplo Pues por las mañanas O por las tardes Que ya lo tomas Casi casi como un hábito Como el que va a cagar Como el que va a cagar Todos los días Una vez por lo menos Pues Pues todos los días Una partidilla Al Plan vs Zombies Claro que sí Venga Vamos a tener ahí Ya una buena construcción Una buena producción de sol Que es siempre muy importante Esto Igual me he colado yo Vamos a tener que gastar Ahí cincuenta En la roca esa Pero no pasa nada Vamos bien Vamos bien Ya tenemos ahí Nuestras dos filas De Y ahora ya Todo el dinero Para ataque Vamos a ponerse ahí Que viene uno Con Con el cono ese De plástico En la Cocorota Oh cuidado Cuidado Eso va a ser un problema Eso va a ser un problema Vamos a poner aquí Una roca Y otra planta De estas Incluso vamos a Esperar un poco Que lo habitual Suele ser Esperar más Pero vamos a colocar Aquí La de hielo Para que vaya Más despacio Porque si no Hay que darle Muchísimos disparos A ese tipo de zombies Y Prefiero hacerlo así Hay que ir un poco Equilibrando ¿No? También hay que ir Defendiendo más La parte por la que Te está atacando El zombie principal De los rivales Así que bueno Poquito a poco Ahí colocamos ya roca Aquí lo siguiente Va a ser Colocar Una de hielo En cuanto venga sol Vamos a colocar Una de hielo Vamos a colocarla ahí En cuanto tengamos Dinero también ya Es que lo malo También que tienen Las rocas Es que el Cooldown Es Bastante lento Tarda bastante Las rocas Pero bueno No pasa nada Zombies Vamos a ver Bien Esto lo vamos a colocar Aquí Ahora viene una oleada De zombies Gigantesca Por lo que nos dicen ahí Vamos a colocar esto aquí Bien Perfecto Bueno No van a ser un problema De hecho El zombie más peligroso Viene por aquí Y ya está casi listo De papeles Eso ahí Eso ahí Es esta de muerto Este que se lo coma la planta Toma bocado ¿Habéis visto? Bueno Ahora nos dan una planta Que vale 200 Esta planta de aquí Y diréis Bueno Si es como la otra Es casi igual Pero no es igual Este lo que hace Es que dispara Dos veces Seguidas Me voy a disparar Pop Pop Hace Pop Pop Dispara de dos en dos Entonces claro Vale el doble Pero dispara el doble Entonces teniendo una Dos o tres plantas de estas Es que destrozas la fila Vamos a ver Vamos a colocar Por supuesto La primera importante La solar Esta básica La defensa también Y luego la congeladora La explosiva Para una situación de emergencia Y vamos a meter A esta también Vamos a meter A esta también Venga Venga Vamos allá Vamos allá Con nuestras plantitas Venga Poco a poco Como siempre Nivel 1-9 La siguiente fase Es la decimalla Eso es Aquí a ver Que colocar ahora ya Una Que ahorrar un poco Para colocar Bueno todavía Podemos aguantar Quizá Por si hace falta Colocamos una Una roca De hecho la vamos a poner ahí Y ya está Así no perdemos comba Prefiero hacer esto Para tener ya Una fila Por lo menos De plantas solares Vale Voy a colocar ahora esta Aquí Ahora veréis Por qué la he colocado ahí Ahora después lo veréis Ahora después veréis Por qué he colocado Esa planta ahí Vamos a construir Más sol Un poquito a poco Pero Sin pausa Guardamos ahí ese dinero Porque no sé por qué Por aquí Por esta fila Viene este Hay que irlo haciendo De forma Hay que ir haciéndolo De forma ordenada Eso sí que es importante Porque Si empezamos a colocar Plantas en cualquier sitio Es cierto que se nos puede Desorganizar el jardín Y luego es mucho más complicado Levantar la partida Vamos a poner esto aquí Esto aquí ya Ya tenemos nuestras dos filas Perfecto Ahora Si hace falta Colocamos rocas Pero no vamos a interrumpir Nuestro ritmo de plantas Vamos a intentar Mantener nuestro Nuestro plan Vale El plan es poner eso ahí Ahora tenemos una fila De plantas normales Y ahora voy a ahorrar Y diréis ¿Por qué vas a ahorrar? Pues porque ahora voy a empezar A construir ya Plantas de estas repetidoras Una ahí Esa por lo pronto Vamos a colocar Las más importantes Que son estas De las que tenemos ahora Del tipo de plantas Que tenemos hasta ahora Las más importantes Que son las repetidoras Las vamos a colocar En segunda fila Ahí Ahí ¿Veis cómo dispara dos veces? Eso es Perfecto Y además se regeneran rápido Es decir Si tenéis dinero Se pueden Construir Con mucha velocidad Bien Bueno este juego La verdad es que Le podría haber dedicado Una sección indie Pero Lo he estado pensando Y digo Casi mejor Casi mejor Hacerlo de esta manera Porque así la gente Entenderá mucho mejor Cómo Cómo funciona el juego Porque esto será Pues como una especie Casi casi de tutorial Al durar una partida Una partida aquí Tranquilamente De estas Que va a durar a lo mejor La partida una hora Por ahí Pues hombre Mira ya tenemos ahí Nuestra fila de repetidoras ¿De acuerdo? Repetidoras digo Porque disparan dos veces Vale Perfecto Y ahora todo el dinero Es para rocas Que van a ir aquí Y para plantas De estas de hielo Que va a ir Esta va a empezar aquí Perfecto Bien, bien, bien Ya se empieza a formar Jaleo en pantalla Bien Esta va a ir aquí Por ahí vienen Los problemas principales Ahora Ahí no tenemos todavía roca Bien Vamos a tener ya otra roca Disponible La vamos a poner aquí Da gustillo Cuando uno va construyendo Bien sus defensas Que no podéis ni imaginar Mira por ahí viene Uno del casco De estos del cubo metálico Aquí en esta pantalla Nos va a venir Una oleada final fuerte Creo yo Porque veis que Que tenemos ahí Vale Está aquí Tenemos ahí todavía Un cuadradito Abajo a la izquierda En la barra de progreso Que todavía no ha aparecido O sea que Aquí vamos a tener Seguramente una ronda Final chunga Vamos a ponerse ahí Vale Y ahora ya lo que hay que hacer Es desplantar esta Porque aquí ya va esta Y ya el siguiente paso Es construir Poner aquí Las dos rocas Que nos faltan Y a partir de ahí Ya ahorrar dinero Y bueno Pues ya se verá Ahora esta combinación Es letal Porque la planta de hielo Le ralentiza Tarda mucho en avanzar Y desde atrás La planta repetidora Que está pegando Dos tiros de golpe Es que los machaca En seguida Es una combinación Muy buena Esta de la planta de hielo Se puede utilizar De forma efectiva Incluso Mucho más avanzado El juego No es porque ahora Estemos al principio Y sea más fácil No, no Es que Esa combinación De planta que congela Con plantas que disparen Mucho Es mortal Es mortal Bueno, ya está Ya está todo el dinero Para la roca Que nos falta Con este ya estamos defendidos Esto aquí ya nos quedamos Así tranquilamente A contemplar el espectáculo Ya hemos hecho bien La defensa Ahora ya A disfrutar De como van cayendo Los zombies Como moscardas Como moscardas Van cayendo Ya está Perfecto Ya está Todo el dinero ya Para explosivos O para más rocas Defensivas Si hiciera falta En fin Ese va a caer ya Bien, perfecto Pues ahora va a venir La oleada final Que no va a ser tampoco Ningún problema Que no No os preocupéis Que esto va a ser sencillito Vamos a ver Oleada final De hecho vamos a lanzar Un explosivo aquí Al que se presente A ver ¿Dónde viene la cosa más chunga? Yo diría que por aquí ¿No? Eso Eso es fuera Perfecto Ahí está el del casco Que es el problemático Pero ya Ya va a caer también Ya va a caer también Se le está bollando ya el casco Ahí estamos Eso es Ya está Se acabó Perfecto Bueno Vamos a ver Vamos a ver Que nos han dado Bueno Esta es una carta De los zombies Dice Dice Hola Estamos a punto De lanzar Un ataque A muerte En tu casa Casa con Z Dice Dice Atentamente Los zombies Pues venga Vamos allá A ver que nos tienen preparados Los zombies Bueno Fíjate todo lo que hay ahí Ah vale Hay que hacerlo con esto Vale De acuerdo Hay que plantar lo que nos vaya tocando Esto Hay que estar atentos Hay que estar atentos aquí Vale Este es un repetidor Este va a ir Aquí Esta es normal Vamos a poner Las repetidoras Que son las más importantes Atrás Lo más atrás posible Poco a poco Esto no sé dónde colocarlo De momento Vamos a guardarlo Esta aquí Esta también la guardamos De momento Un repetidor aquí Congeladora De momento Nos esperamos Bueno La vamos a colocar aquí Vale Perfecto Bueno Las rocas las podemos guardar De momento también Bueno Podemos ir colocando ya Alguna roca Una aquí Otra aquí Una congeladora Aquí Repetidora Aquí es donde falta Planta normal Ahí Otra planta normal Ahí Ahora nos dan Una repetidora De más Bueno Vamos a plantar aquí Minas de estas Ahí está Por si acaso Se acercan mucho Perfecto Ya estás Esto está aquí Ya totalmente Defendido Señores Mira La planta esta Se va a comer Al tonto Al tonto Lava Que viene con la pérdiga Esto lo ponemos aquí Esto lo ponemos aquí Esto está ya ganado Ya nada más Tenemos aquí Un tonto Esto no sirve para nada Esto no sirve para nada Ahí está Plantas carnívoras En fin Tenemos aquí Un elenco Que no veáis Lo que tenemos aquí Liado Ahora veréis La que se van a llevar Los zombies La que se van a llevar Los amigos Fíjate ahí Ya la que se está Liando en pantalla Vamos Vamos Venga Que llevamos aquí Un buen rato Esperando para este momento Joder Ahí Ahí Vamos Vamos Tiene aquí La bomba Fíjate como vienen Toma Lo que pasa es que Fíjate Esa fila por ejemplo No tiene congeladora Por eso va más lento Toma Bueno no pasa nada Ponemos todo eso ahí Eso es Eso es Vaya ataque Están lanzando los tíos Vamos a quitar una de estas Flojitas Y ponemos esta Que es más potente Quedamos una de estas Y ponemos esta Vale Esto está ya ganado De todas maneras A mí me va a venir La oleada final Eso sí Vamos a quitar Las normales Y colocamos repetidoras Ahí está Ahí Vale Quitamos ¿Dónde hay otra normal? Aquí Aquí por ejemplo Aquí está Joder Mira la que se está liando Mira Mira ese como ha saltado ahí ¡Cómetelo! Ahí están esos Con muchas ganas de greja Pero está también Están también listos De papeles Ahí estamos Mmm Interesante Esto se puede utilizar En las fases nocturnas ¿De acuerdo? Y es gratuita la planta Bueno Este es el segundo capítulo Del juego Vamos a Vamos a estar Un poquito solamente Jugándolo ¿Vale? Ya más o menos Habéis entendido La mecánica De este plan Versus zombies Vamos a estar Todo esto Aquí tenemos Otro tipo de zombies ¿Vale? Vale Vamos a colocar La planta solar Fundamental En estas fases nocturnas Porque aquí no nos cae El sol del cielo Sino que tenemos que fabricar Todo el sol nosotros La planta básica De ataque La defensa La congeladora Vamos a poner esta Y vamos a poner Esta De noche además Hay tumbas Eso es importante Que lo tengáis en cuenta Vale Esto lo que hace Es que cuando un enemigo Está cerca Dispara Automáticamente Y es gratuita Lo único que hay que esperar Es a que se regenere Pero es gratuita De utilizar Luego más adelante En el juego Por ejemplo Hay un tipo de enemigo Que es un Michael Jackson Tal y como suena No es cachondeo Es un Michael Jackson Entonces Cuando el tío llega Cerca de un sitio En el que hay tumbas Automáticamente De cada tumba Salen zombies Entonces las tumbas Es importante Eliminarlas De hecho hay una Hay un ítem Que nos sale más adelante Una carta Que precisamente Nos permite Eliminar las tumbas ¿Vale? En fin Es un juego En ese sentido Yo que sé Es un juego muy divertido Y sobre todo Que tiene muchísima profundidad ¿No? Aquí de momento Estamos yendo muy despacio Con el sol Porque Claro Solamente nos fabrican Sol las plantas Hay que esperar No nos cae sol del cielo Hay que esperar A que las plantas Fabriquen el sol Por ellas mismas O sea que Ahí está el problema Ya en cuanto empecemos A tener más plantas Entonces sí Más plantas de sol Entonces ya No será un problema El dinero El problema No será el dinero ¿De acuerdo? Pero de momento En el inicio Pues Pues sí Que es un poquillo Más conflictivo Porque Ahí está Perfecto Aquí es muy importante De hecho Darle prioridad A la construcción De plantas De fabricación De sol Y este tipo De champiñón Pues lo dicho Es gratuito Y ves que cuando Está el enemigo A corto alcance Pues le lanzan Ahí unos Pequeños disparos Venga Bien Ya tenemos Una fila Ya tenemos Una fila Poco a poco Ahí estamos Perfecto Empezamos la segunda fila Ahora ya va creciendo La cosa de manera exponencial ¿No? Cuantas más plantas tenemos Más sol fabricamos Y bueno Estas moneditas son importantes ¿Eh? Se pueden conseguir monedas En el juego Para comprar cosas Ese está loco El del periódico Está loco Cuando se le cae el periódico Se vuelve loco De hecho tenemos que poner Aquí está Porque van a matar A ese champiñón Ahora veréis Bien Ahí está Se ha caído ya Segunda fila ya Bueno Yo creo que ya Vamos a conformarnos Con lo que tenemos Vamos a construir Vale Eso es Colocamos ahí esa Vamos a colocar ya En esta fila Esta No vamos a construir Más plantas solares En principio Poco a poco Ya hay que ir haciendo El plan que tenemos Ya sabéis Una fila de repetidoras Que va a ser aquí En la que está justo delante De las plantas solares Una fila de normales Y una fila de congeladoras Bueno Ahora va a venir Una oleada de zombies Ah Es la oleada final ya Vale Ah Mira, mira, mira Como salen ahí Mira como salen los tíos Eh Los muy granujas Vamos a ver Yo creo que aguantamos ahí Perfectamente Aquí para tener un poquito más de ayuda Que si no Se puede complicar la cosa Ahí se fuera Y el otro a ver si se lo cargan también Uy Que no se lo han cargado Bueno Pero este es el último zombie Ahí Ahí Perfecto Ah Y estos generan un poquito de sol Estos valen 25 Y te generan Creo que es 10 De sol Vale Vale Pero bueno Tampoco me parecen Vale Llevamos 290 dólares Ahí Vale Dice Cuando tengamos 750 Te venderé algo Que está genial Vale Vamos a hacer este nivel Si os parece bien Vamos a hacer esto No vamos a coger repetidoras de momento Porque no nos interesa mucho Vamos a hacerlo así Uff Tumbas Un poquito a poco Vale Colocamos aquí el champiñón Que nos dé un poquito de sol también Más barato También es importante eso Y nos da el sol ahí ¿Veis? Ah 15 Vale Creía que era 10 Lo que nos daba el champiñón Pero el champiñón crece Y nos da 25 también ¿Vale? Solamente al principio Es cuando nos da menos Vamos a ver Colocamos aquí Ya tenemos ahí Nuestra fila de ¿Eh? Nuestra fila defensiva inicial Vamos a seguir así Vale Pues hacemos esto de esta manera No hay ningún problema Vamos a ver Aquí vamos a colocar otra planta Que esta es de 25 Eso es Conforme vayamos pudiendo ¿Vale? No nos vamos a parar A ver si es planta O es champiñón Lo que se pueda Lo que antes surja Eso es Pues eso es lo que plantamos Pues ver a una planta Ahí Y ahora un champiñón Bueno Hay que ir pensando ya Un poquito en el ataque Hay que ir pensando ya Un poquito en el ataque Hostia ahí me he equivocado yo Vamos a construir otra Va a haber que construir otra Porque si no aquí puede haber problemas Aquí tenemos que alterar el orden Ustedes viendo que estamos teniendo que alterar el orden De muchas cosas Porque si no es que No nos da No nos da Pero bueno No hay ningún problema Poco a poco Este es un juego Que Lo que sí que es cierto Que se puede convertir En muy adictivo Luego además Tiene como digo Varios modos de juego Minijuegos Y demás Que están muy muy bien Esto simplemente Digamos que es el modo de juego principal El modo historia Pero que el juego está Realmente genial Y bueno pues Una recomendación distinta Que la verdad Que es un tipo de juego Que yo creo que puede estar divertido Para muchos de vosotros Y bueno pues A ver si alguien se anima Y Y se lo compra Aquí lo que vamos a plantar Es esta Eso sí Porque ese se va a volver loco En cuanto Vamos a poner eso ahí Bien Sí aquí alternamos el orden Ahora nos va a venir Una oleada de zombies Aquí ya veis que han empezado A crecer los champiñones Ya se están haciendo Grandecitos Vale Aquí una cosa Que hay que ir haciendo Ya mismo también Es atacar un poco más Quitamos Quitamos Esa Que no Quitamos aquí Esto Sí Esto aquí Que ya tenemos En nuestras filas De siempre Esto lo vamos a quitar De aquí Ya hay que ir Aclarando la cosa Y volviendo a ordenar Todo lo que siempre buscamos ¿De acuerdo? Ahí está Ralentizador Aquí lo que pasa Es que Vale Esto va así Esto va así Esto va así Esto va así Poquito a poco Eso siempre La idea es que haya En cada fila En cada columna Haya dos normales Y una congeladora Conforme vaya surgiendo La oportunidad Vale Aquí ya vamos a tener El dinero para normal Otra vez También hay que ir Construyendo Bueno Colocando rocas En todas las filas Quedan dos Importantísimo El tema de las rocas Vale Ya lo único que nos queda Es poner aquí Una planta congeladora Y ya pues Todo lo demás Ahí De hecho está Esta es la roca De defensa Aquí hay que quitar esta Porque ahora Cuando llegue La oleada final Nos van a tirar Nos van a salir Zombies De ahí Lástima es que Uf Que se dé Prisa La roca En salir En recargar Porque nos van a salir De aquí zombies Y aquí no hay defensa Entonces Ahora ya vamos a tener La roca La colocamos Perfecto Fíjate Se han comido La roca Esos Que tenían hambre Los tíos Madre mía Se han comido Un peñón Un peñón Más grande Que ellos Se han comido Madre mía Vaya tíos Que están hechos Los zombies estos Bueno Pues ahora ya Por último En cuanto tengamos Disponiendo la roca La colocamos aquí Que es el hueco Que se nos ha quedado Tío mierda ese Ahí está Perfecto Y la roca ahí Bueno Pues estamos plenos De defensas Para afrontar Esta oleada final Ahí está Oleada final Venga Mira mira ¿Veis como salen? Fíjate La que nos querían Liar los tíos Claro Aquí es muy importante Tener también Una de esas De explosivos Lo que pasa Es que no podíamos Pero es importante Porque Porque si tenemos Una de explosivos Aquí de golpe Nos cargamos A casi todo el mundo Pero bueno Ya está Ese le va a hacer Poco a poco Van cayendo ya Nada Hemos hecho bien También esta fase Yo espero Que hayáis entendido Bien la mecánica De juego De acuerdo Si algún zombie Llega aquí al final A donde están Esos cortacésped Pues el cortacésped Es la última defensa En cuanto salta El cortacésped Ya estamos listos Vale Y estos son unos Champiñones Más grandes Son como estos Pero disparan Más fuerte De acuerdo Ahí está Porque hay un tipo De enemigos Que es este Que tiene unas puertas Que la puerta Se separa Casi todos los golpes De las plantas De ataque Y además Resiste muchísimo La puerta Entonces hay un ítem Hay un ítem No Una carta Que es esta Que lo que hace Es que traspasa A través de esas puertas Como digo Tened en cuenta Que todos estos huecos De aquí Todos 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 Los huecos Son cartas Que existen En este Plans vs Zombies Entonces claro Hay un montón De tipos distintos Y bueno pues La verdad es que El juego está muy muy bien Bueno pues Vamos a irnos al menú principal Ahí estamos Vale aquí tenemos también Juegos de puzles Veis que tenemos que desbloquearlos En el modo aventura Minijuegos En fin Poquito a poco Y lo dicho Pues que es un juego Que si os gusta Os recomiendo que le echéis un vistazo Está en Steam Siempre bastante barato Supongo que ahora estará a 10 euros Pero si os esperáis Algunas ofertas de estas De verano O de navidad Se pone a un par de euros O sea que es un juego Muy recomendable Supongo que mucha gente Aquí en el canal Ya lo conocía Pero seguro que también hay mucha Que no lo conocía O que sabe que juego es Pero nunca se había puesto a jugarlo O no sabía muy bien Como se manejaba Bueno pues aquí En esta partida Domingos con Slow Blue Y yo espero Que más o menos Os haya quedado claro Hemos echado aquí un rato agradable Para terminar la semana Y nada pues ya mañana Nos vemos a las 9 de la noche Como siempre Con System Shock 2 ¿De acuerdo? Venga chavales A descansar mucho Un abrazo Hasta luego